Bueno, mi gente de Tiro Blanco, estamos aquí hoy compartiendo con una de las celebridades de Puerto Rico, pero también todos los deportistas undercovers, ¿verdad? Así que no se está lento y nadie lo he descubierto todavía. Vivir en plaza y en una grande fiesta, por encima de Carlos Delgado, ¿Y qué puede decirle de esa derrota de Puerto Rico? 252 millones de dólares y no llegaron mal, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué Texas? 60 millones de dólares, ¿pa' qué? ¿Ale Rodríguez? ¿Pa' qué? ¿Dittery Little? ¿Pa' qué? ¿Oviso Ocaro? ¿Pa' qué? ¡Giraldi! Mira, están buscando a alguien para que diga FIDABI allá en obras públicas, así que creo que se va a hacer tu próximo trabajo. Bueno, mi gente, un saludo que está ahí en la gente de Tiro Blanco, aquí de Tiro Blanco. Tiro Blanco, honcho. Díme, ya mismo nos vemos por allá. Ya tú sabes. A vos, no. ¿Qué le pasa a Felipe? No, no. Mira la foto. ¡Felipe, Felipe, bacalao! ¡Felipe, bacalao! ¡Felipe, bacalao! ¡Felipe, bacalao! ¡Felipe, bacalao! ¡Felipe, bacalao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!